El delegado del gobierno en Madrid, Jos Manuel Franco, ha afirmado este martes que quiere alejar la mezquindad de la política madrilea y ha considerado que ese hay motivos para una posible moción de censura al gobierno regional por su gestión de la crisis sanitaria del COVID-19, sobre todo en lo relativo a las residencias. Aslo ha se alado en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, en la que ha se alado que será entrar en terreno pantanoso si se pronunciara sobre si pasar factura al PP después de lo ocurrido en torno a las CRTICAS por la autorización de la manifestación del 8M. La posibilidad de la MOS y NST sigue estando. Pero no quiere decir que se vaya a proponer de manera inmediata, ha recalcado el socialista quien ha indicado que el partido que la plantear ser el que ganan las elecciones en Madrid y HABR que ponerla encima de la mesa con seriedad, con rigor y con un candidato. Ese vemos que se necesita. No la descartamos pero no ser de manera inmediata. Creo que ese hay motivos por la gestión de la crisis que no ha sido todo lo acertada, ha dicho. A pregunta sobre quién es el responsable de lo sucedido en los guerritricos, Franco ha replicado que la competencia es de la Comunidad de Madrid y por tanto, algo tende requer el gobierno regional. No es cuestión de lanzarnos pedradas, es una cuestión de analizar e intentar que ante una eventual récada sigamos haciendo un ejercicio de responsabilidad individual porque el virus no ha desaparecido y sigue a asubrayado. Ademes, ha recalcado que los madriles siguen dando un ejemplo de responsabilidad y de sentido comene. Estoy seguro que ni en el madrileo con riesgo de que se haya infectado se vaya a pasear a cualquier lugar de España, ha se alado en relación a lo que se ha denominado madrileofobia. Humildad por otro lado, ha se alado que no tiene ni en el temor al archivo provisional dictado por parte de la juez Carmen Rodárez Medel en la causa sobre el 8M ante la posibilidad de que se pueda reabrir, dado que es convencido de que cumple con sus obligaciones y dijo la verdad. Si hubiera tenido toda la información, será un insensato no prohibir una manifestación de dehesas características. Todos deberamos ser un poco humildes y reconocer que no se saba todo y se actúa a medida de las evidencias científicas. Los días previos hubo muchas otras manifestaciones y actos en espacios cerrados como IFEMA, ya reseado. Franco ha insistido en que quiere pasar pellina y ha subrayado que lo sucedido ha sido utilizado políticamente con una intensión. Quiero pasar pellina y seguir trabajando para ayudar a salir de esta crisis de manera equilibrada, te ha dicho. Ademes ha afirmado que es convencido de que el Ministerio de Sanidad no ten a MS datos, manifestando su convencimiento en los datos que ten a por su transparencia. El DEA 9 se produjo un incremento grave de casos y es imposible que se contagiaran el DEA O, ha dicho. En cuanto al informe de la Guardia Civil, el delegado del gobierno ha salado en primer lugar que respeta mucho a esta institución y ha indicado seguidamente que no estuvieron especialmente acertados. No quiero que esto sea una CR tica a la Guardia Civil, pero quedó en evidencia que era chapucero a otra reiterado. Ademes ha deseado que cuando Diego Pérez de los Gobos fue cesado este se despide y mantuvieron una charla protocolaria. Es un cargo de libre designación y depende de la confianza y si se pierde, se cesa, te ha dicho. CR ticas de Ayuso La presidenta madrilea Isabel de Azayuso, ha lamentado la cámpar de la izquierda contra el gobierno del PP en Madrid ya desde antes de la epidemia, pero ha criticado que utilicen un drama sin precedentes como arma política, intentando trasladar a las familias que la muerte de su ser querido se pueda haber evitado, y eso no es verdad. Aslo ha asegurado en sendas entrevistas en la cadena COPE y en el digital El Confidencial, donde ha subrayado que en Madrid no ha habido una crisis de residencias, ha habido una crisis en las residencias, en hospitales, en las casas, y ANAs nuestro porcentaje de fallecidos en residencias en relación con otras comunidades autónomas es de los MS Bajos. Ha defendido que en las decisiones de trasladar o no a personas mayores con S en tomas de coronavirus desde las residencias a hospitales no ha habido de HACI-N ni negligencia, sino una situación de pragmatismo, o de decidir caso a caso Q es mejor para cada persona. Y lo deciden los semédicos, no lo ha decidido un poltico en el caso. También en la voz el ex atleta Alejandro Gémez sufre un tumor cerebral inoperable. La voz de Galicia, la voz la polica busca a un taxista que pudo haber llevado al doctor cuadrado el DEA que desaparece. La voz de Galicia, Jos Manuel Pan, llegan las casas pasivas, una empresa gallega ya construye TES en Asturias. La voz de Galicia, Mara Cuadrado, conoce toda nuestra oferta de newsletters. Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cemodamente en tu correo LCTR NICO. Descubre nuestro nuevo servicio, accede. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.